Y todos los niños adivinan Ha sido la orden que te voy a dar Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales de la música Primero me da Y me da salada Con sus dos patitas Y abiertas atrás Vienen a ver Alzándonos tiras El palo de un niño El macho como ven Aquí está la hija Que sigue la voz Pero se quito La gordo verde y la luz Y la más atrás Llegó la luz Como la nueva Que siempre se ha empezado En la luz Pequeno vengan Que pasan a la hija Con sus dos patitas muy abiertas a aguantar Ahí viene la red, avanzando los pies El palo del medio es más chico Aquí está la gira, le sigue el amor Una es blanca y otra es blanca porque ya conmigo Y luego hasta el final, llegó la luz Toma la puerta con que siempre salta el sol ¡Gracias!